Como Corporación Cultural y Municipalidad de Estación Central, ha sido muy importante este vínculo que hemos tenido con UTEM, estas ganas de llegar a todos los territorios con cultura. Ha sido muy importante, ha fortalecido parte de lo que nosotras también hacemos, que es llevar a todas las comunidades, a todos los territorios, la cultura. Así que estamos muy agradecidas como Corporación y Municipalidad. Muchas gracias. Le damos las gracias en nombre de toda la comunidad y Parque a Parque, Esta es la primera actividad que se realiza acá. Nunca habíamos tenido una universidad o una obra de teatro que hubiera ocupado nuestros espacios comunes para desarrollar una obra. Esto nos beneficia mucho como comunidad porque podemos reunir a todos los vecinos. Acá son más de siete torres, compuestas por una población flotante de 7.000, 8.000 personas. Entonces, juntarlas con un gran número de niños y vecinos es importante para todos y por lo mismo lograr desarrollar actividades acá. Nosotros dejamos la puerta abierta para que si ustedes quieran seguir aportando con cultura y arte, vengan y nosotros prestarles el espacio. Nosotros felices de que ustedes sigan participando con nosotros. También a la Municipalidad que también nos ayudó a coordinar todo esto. Así que muchas gracias y será para una próxima vez y lo estamos esperando. Lo que voy fue a dos padres que se hicieron viejitos porque no tenían un hijo y cuando nació el hijo era así una cosa. Era muy pequeño que cabía en una mano. A mí me gustaría que siguieran viniendo a este condominio más obras para que sea más entretenido. Hola, mi nombre es Rodrigo Vázquez, jefe del Departamento de Cultura de la Municipalidad del Bosque. Estamos celebrando un evento, una fiesta de aniversario de los 31 años de nuestra comuna y en ese contexto también invitamos a nuestras agrupaciones y organizaciones de niños y niñas para que promuevan los derechos de los niños y las niñas. Y en ese contexto se desarrolla este carnaval que estuvo surcando las calles de nuestra comuna desde una escuela, de la Escuela Santa Elena, para llegar acá a la Plaza Lolillo. El carnaval que se realizó hoy aquí en la Comuna del Bosque, en la Plaza Lolillo, ayuda mucho al florecimiento de los niños ya que cada uno tiene su personalidad, tiene su pensamiento propio y no solamente son niños que se pueden ocupar para algo, son personas y además siempre nos tapamos en el decir que son derechos humanos, son derechos de niños también, no hay que separarlos. Ellos tienen su propia cultura, ellos van a ser nosotros. Estamos aquí en esta plaza de la comuna, celebrando los 31 años de existencia de esta comuna, una comuna de esfuerzo, de trabajo y sobre todo una comuna con mucha participación. Los niños y niñas también participan en esta comuna, también son ciudadanos y son capaces de expresarse y manifestar su opinión. El trabajo colaborativo con las universidades, con UTEM, es muy importante porque nos permite perspectivar a los niños, generar un horizonte de desarrollo, de posibilidades. El día de hoy estamos acá en el Centro Cultural Siglo XXI en Pudahuel Norte, recibiendo algunas organizaciones que participan en la Mesa de Desarrollo Cultural y que el día de hoy se han dado cita en una jornada de camaradería y compañerismo que busca ser un puntapié inicial para un proceso de afianzar vínculos entre las organizaciones y entre las organizaciones y nosotros en particular como Departamento de Cultura para avanzar en distintas iniciativas como la incorporación de algunos proyectos de las mismas organizaciones dentro de la planificación de cultura para el próximo año o actividades que también estamos haciendo con UTEM como un proceso formativo en gestión cultural que viene este segundo semestre dirigido para estas organizaciones. Diferentes representantes de organizaciones culturales de la comuna en un encuentro de vinculación, de generar redes, de apoyo y de creación en conjunto. A pesar de que sean quizás diferentes las áreas de arte, es importante que también estas se retroalimenten y se vinculen. Y en ese sentido eso es fundamental para un proyecto popular como el que se está desarrollando hoy en la comuna. Esto fortalece el trabajo que hemos logrado el municipio, la UTEM y las organizaciones. La idea de estas actividades es unir a las organizaciones comunitarias que están basadas en cultura. Llegar a un trabajo colaborativo entre las organizaciones y poder hacer actividades. Este trabajo se está haciendo en varias comunas por la UTEM y nos gusta poder participar y ser parte del trabajo de la UTEM en el territorio de Budagüena. Estamos en la Escuela Poeta Oscar Castro Zúñiga de La Granja. Quiero mostrarles el proyecto de arte al cual fuimos invitados a participar. Como ven en mi espalda, nuestros propios alumnos son los diseñadores que en este caso refleja el respeto por la naturaleza y por el medio ambiente. Se llevó a cabo en tres sesiones de arte. Primero con Álvaro Stoss, muralista destacado de Chile. Soy Álvaro González, soy muralista, me conocen como Stoss y estoy acá participando en un taller organizado por la Corporación Cultural de La Granja, el Espacio Mata y también por el Centro de Extensión de la UTEM. Hicimos este taller que es un taller teórico práctico en el que los niños pudieron aprender acerca de historia del arte y la práctica del arte, las técnicas de la pintura y están aplicando en este instante lo aprendido en el taller que se trata de hacer un mural en el que ellos idearon y pensaron en pintura. Yo pinté un mural de un Pikachu con Charmante. Me gustó porque es bonito pintar, hacer sombras, todo. Lograron plasmar sus ideas con relación al buen trato pero desde el aspecto de la naturaleza. Se las hace una invitación a todos y a todas los que quieran venir a ver el muro de nuestros estudiantes. Me encantó ya que pintamos y aprendimos más sobre el arte y sobre el muralismo que yo antes no lo conocía. Fue algo, una experiencia un poco más ajetreada pero hermosa a la vez ya que aprendí demasiado del muralismo, del arte y más de la historia. Estamos hoy día realizando un laboratorio cultural con la UTEM y con la Universidad Tecnológica Metropolitana y la corporación con la idea de poder reencontrarnos después de esta pandemia, de este largo tiempo de confinamiento, con la idea de poder también reconstruir este vínculo y poder reconocer el estado actual de las organizaciones. Nuestra alianza con la UTEM es muy relevante para todo el quehacer institucional de nuestra corporación. ha venido a brindar ciertos canales de información, además de herramientas técnicas que nos han permitido llegar a los territorios de San Joaquín de una forma más eficaz, generando un vínculo mucho más robusto con nuestras organizaciones sociales, culturales, artistas y gremios ligados al arte y la cultura. Y hoy día estamos realizando nuestro segundo encuentro del Laboratorio de Gestión Cultural y les agradecemos mucho de estar con nosotros en esta alianza tan importante para la misión y visión de esta corporación. Hoy día estamos en nuestro primer convite cultural de Recoleta, junto a la UTEM. El objetivo de la jornada de hoy es haber invitado a nuestros vecinos y vecinas, sobre todo los que están ligados al mundo artístico y cultural, tanto desde ejercer la gestión cultural o ser artista o una agrupación artística. Nosotros somos agentes culturales, cada uno representa distintas organizaciones de la comuna de Recoleta. Cada uno tiene un rol importante como gestor en la zona en donde desarrolla sus actividades culturales. Tiene que ver también con un tema social y territorial. La comuna es una comuna bien diversa, entonces aquí estamos haciendo como un mapa para que nosotros nos podamos conocer y ubicar geográficamente. Buenas tardes, bueno, aquí nos encontramos en la Casa de la Cultura y tenemos una reunión muy interesante, muy importante, donde nos reunimos como dirigentes tanto sociales como dirigentes de poplor, de muchas organizaciones. Y ha sido muy beneficioso porque hay cosas que uno realmente no sabe con quién puede contar con un apoyo y aquí nos han enseñado que entre nosotras mismas podemos hacerlo a través de muchas dirigentes que se han reunido en esta tarde. Hola, mi nombre es Tomás Meribilú, soy actor profesional de la compañía La Claque Teatro y hoy día estamos en el Instituto Diego Portales presentando nuestra obra Hashtag Mi Vida en un Like. Junto con la UTEM, llevando este proyecto de nuestra obra teatral a todos los colegios, a todos los liceos, interveniendo espacios para los jóvenes y las jóvenes de Chile, con esta obra que tiene una temática bastante atingente, que es el ciberbullying. Una niña que por el alcohol me dejó llevar y el cabro que la manipuló le hizo que se sacara foto y el cabro que por estar con un cabro le empezaron a molestar, lo llevó al suicidio. En el comienzo teníamos ciertas aprehensiones con la actitud que podían tomar nuestros estudiantes, pero creo que la dinámica de la obra generó en ellos, desde la entretención hasta yo creo el dudar y cuestionarse muchas cosas. Y a mí me gustó la obra porque habla del tema de que muchos jóvenes pasan ahora. Empieza muy divertida, la verdad no tengo nada que decir sobre eso, y con el transcurso empiezan a contar la historia sobre PECA y PP, y son historias bien lamentables la verdad. Me gustaría pensar que fue una historia de teatro para muchas personas, pero supongo que no es así. Mi nombre es Mauricio Insunza, soy director y dramaturgo de La Claque Teatro, y en esta oportunidad director y dramaturgo de El Montaje que acabamos de presenciar. Hemos tenido una gran recepción por parte de los alumnos, en tanto en la comedia, porque la obra es muy divertida, también en las partes dramáticas, también en las partes en las que ellos tienen que reflexionar, en las que ellos tienen que sacar una idea. La verdad la recomiendo mucho, te ayuda mucho a entender varias cosas y de por qué hay diferentes salidas en la vida. Me pareció muy buena e interesante la obra, me sentí muy identificado, los actores muy buenas, y sí, sí recomiendo más obras como esta, para que los chicos se den cuenta del daño que hacen. El ciberacoso o el ciberbullying es algo muy afectuoso en la sociedad de hoy que estamos viviendo, y la verdad es que la manera en que lo registramos nosotros es un poquito fuerte, la mayoría necesita apoyo psicológico, y por lo menos hablarlo con una persona de confianza y todo eso. Me ha parecido súper buena que hayan venido bastantes obras, y más que nada que sean obras que nos hayan enseñado cosas como que, por ejemplo, contrarrestar el ciberbullying, y como defendernos del ciberbullying. Esta mañana nos encontramos en el Liceo Bicentenario Francisco Bilbao, quienes, de manera muy generosa, acogieron esta instancia y realizamos una charla sobre el valor del humedal de Quilicura. Hicimos un recorrido por su historia, conocimos más de su ecosistema, de la ave y fauna, y la riqueza que tiene este patrimonio natural, y la relevancia para la comuna de Quilicura. Para todos ha sido una experiencia gratificante, ha sido muy interesante poder ver y escuchar también un poco lo que transcurre en el entorno más cercano a nuestro colegio, y por supuesto lo que implica para nuestros estudiantes conocer y profundizar en torno a la protección de los entornos naturales, y particularmente de los humedales que están muy próximos acá a nuestra escuela. Durante el año 2021 se hizo el trabajo junto a la universidad, buscando hacer un diagnóstico respecto a la situación de la cultura dentro de la comuna de Quilicura, y se identificaron una serie de elementos característicos de nuestra historia. Los barrios, la identidad a través del folclor, y fue parte de esta identificación el valor de los humedales. Hace entonces, por la relevancia que tiene para la comunidad de Quilicura y su vinculación con la historia, se seleccionó trabajar en torno al humedal de Quilicura. Lo que me gustó de la charla fue que aprendí cuántos humedales habían y tenemos el humedal más grande de Quilicura. Me gustó cómo se mostraban las imágenes de los paisajes y todo eso. Hoy estamos acá realizando una actividad de vinculación entre los laboratorios de la UTEM y la población relacionados con el Museo Macul, llamado MUMA. La actividad de hoy estaba relacionada con vincular a los pobladores para que ellos sepan en qué estamos trabajando con los laboratorios de UTEM. En mis espaldas pueden ver uno de los murales de Cielo Abierto que estamos hoy día inaugurando. Esta iniciativa artística del territorio nace desde HACRIU, que es un colectivo de artistas muralistas, junto al vínculo con la directiva de la Villa de Cuña Maquena Sur, y juntos nace el MUMA, Museo Macul. Nos sacamos fotos en los murales, y a mí me gusta ver cuando yo sé que ya van a pintar. Yo me vengo a dar mi vueltecita, y me siento, converso con ellos. Este proyecto se inició en el año 2019-2020, que empezamos en el 2020 con los primeros murales, que hicimos una etapa cero en Arturo Prat, y de ahí ya fuimos metiéndonos en los edificios de altura para continuar con ya 22 muros. Nosotros hoy en día hicimos esta actividad para mostrar los avances que tenemos, y queremos demostrar todos los beneficios hacia los vecinos, en base a mejorar los espacios comunes, tener más cultura, enseñarles a nuestros jóvenes y niños que tenemos una vida afuera, que pueden demostrar toda su arte, toda su cultura, y generar un lazo entre todas las entidades que participan en este proyecto. Hoy estamos en un encuentro folclórico con más de 13 agrupaciones, donde nos hemos podido reunir gracias a la colaboración que hemos realizado con el Laboratorio de Gestión Cultural Territorial de la UTEM. Hoy día hemos tenido más de 15 agrupaciones, que son parte de la comuna, y también algunos invitados de los alrededores, que ha contado con música, con baile, con instrumentos en vivo, muy familiar. Tenemos una actividad hermosa, que es el Encuentro Folclórico de Serra Navia, junto con el trabajo de la UTEM, que ha realizado las gestiones también en conjunto con Cultura de la Municipalidad. Y bueno, estamos llevando a cabo esta hermosa actividad con 30 agrupaciones, entre músicos, bailarines, artistas, y tenemos allá también las ferias, que también están dentro de los artistas. Me parece súper bien, porque Serra Navia como que no tiene muchos espacios para esto. Entonces veo mucha familia, niños, y me gusta, y ojalá que sigan haciendo más estas actividades, porque encuentro que a los vecinos les hace súper bien. Agradecer que la universidad venga a territorios como Serra Navia, que son territorios en los cuales vivimos varios de los estudiantes que nos encontramos usualmente estudiando. Es importante que entendamos que cada persona que está aquí es un mundo. Y si nosotros le podemos dar un granito de arena a la cultura y podemos sociabilizar más con nuestro mundo interior, y le enseñamos de cultura a toda la gente, va a ser usual, va a ser un cambio drástico en la juventud. Nos encontramos en nuestro precioso Centro Cultural Tío Lalo Parra. Quiero agradecer a la UTEM. Hemos realizado una alianza colaborativa que a su mayor relevancia es la vinculación con los territorios. Estamos en el Centro Cultural Tío Lalo Parra, acá en Cerrillos, y hemos vivido el primer encuentro de comunidad, territorio y cultura del año 2022. En este encuentro pudimos informar a los vecinos todo lo que hemos estado trabajando este año, pero también nos era muy necesario saber su opinión de qué cosas podemos mejorar y qué cosas necesita el territorio. Nos reunimos con artistas, artesanos, dirigentes sociales, de juntas de vecinos y de un montón de disciplinas artísticas y culturales para que ellos nos pudieran dar su opinión en torno a qué podemos mejorar para la comunidad y cómo podemos potenciar el desarrollo del artista y la cultura en Cerrillos. Aquí nos encontramos en un trabajo entre la Asociación de Cultura del Municipio de Cerrillos y la UTEM. Bueno, en estos diálogos ciudadanos participativos, nosotros, los cultores desde los territorios, expresamos nuestras maneras de cómo se debe llevar el Plan Municipal de Cultura a cabo, cómo nosotros debemos ser más partícipes de estos espacios y cómo estos encuentros nos sirven para conocernos, autorreconocernos, validarnos y ojalá hacer alianza estratégica entre la asociación y las personas que hacemos Cultura Viva Comunitaria. Hoy estamos inaugurando este mosaico que forma parte de la Ruta de la Memoria, un trabajo que se viene desarrollando ya hace muchos años, donde ha existido un trabajo mancomunado entre los vecinos y vecinas. Formó parte la UTEM, también el gobierno regional y los equipos municipales para poder disponer de estos mosaicos. Tenemos distintos puntos donde estamos rescatando la memoria de lo que pasó en tiempos difíciles de nuestra historia para que nunca más vuelva a suceder. Son una serie de 15 baños de mosaico instalados en distintas murallas de la comuna que dan cuenta, finalmente, de muchos vecinos que fueron ejecutados políticos. Nos encontramos con el extraordinario equipo que participó hace más de seis años en un taller de mosaico que lo distribuimos en diferentes poblaciones. Estamos ahora inaugurando forma simbólica este uno de la ruta en homenaje a Dani, Abraham, Rey y Espiña. Nos encontramos también con un destacado músico de la población. El proyecto fue un trabajo de conversar sobre los temas de los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Para nosotros es un cierre y una apertura a que esta ruta continúe y se pueda extender en otro espacio en la comuna de Pedro Aguirre. Estamos aquí este sábado tan importante en este evento cultural y deportivo donde confluyen el arte, las escuelas del rock, la cultura, justamente lo que se necesita el arte y la cultura, el deporte por el otro lado, la actividad física como estos grandes elementos transformadores como este elemento de transformación social que nos permiten justamente avanzarte. Celebramos y apoyamos, aplaudimos esta iniciativa que justamente va en la dirección de construir una vida buena, una vida digna, una vida sana para todas y todos, especialmente para nuestras niñas, niños y adolescentes. Aquí estamos presentando, estamos aquí en la cancha los Pumas y está jugando la Juventus con los Pumas. Vamos a ganar Yo hoy nos encontramos acá en Bajos de Mena viendo un evento deportivo que reúne a las familias, que reúne la cultura, los territorios por sobre todo. Y bueno, el día de hoy estuvimos en un torneo donde estuvieron tres equipos y donde los protagonistas fueron los niños, las niñas. Fue un evento, la verdad, bastante muy llamativo para toda la comunidad. Llegaron gente de Puente Alto, también había gente de otras comunas, lo que fomenta el deporte y obviamente la vida sana. Estas instancias obviamente tienen que seguir haciéndose a lo largo del tiempo para continuar contribuyendo al desarrollo local de las comunidades. Estamos aquí en el Parque O'Higgins, Pulmón Verde, la región metropolitana, en la cúpula que ha sido abierta para la ciudadanía, especialmente para el arte y la cultura y que hoy día recibe una muy importante y significativa actividad. El concierto de piano de María Paz Santibáñez en el marco del día contra la violencia hacia las mujeres. Nos parece fundamental encontrarnos en unidad, desde el arte y las culturas para que podamos vivir una vida libre de violencia, libre de discriminación, donde todas las personas y donde todas las mujeres puedan desarrollarse plenamente. El problema de la violencia contra la mujer no es un problema privado, sino que es un problema que nos afecta a todos y todas. Así que en este contexto vamos a tener un concierto de piano de la pianista María Paz Santibáñez, una pianista muy importante que representa luchas también muy profundas de nuestra sociedad y que nos va a permitir también tener un espacio de reflexión, de diálogo en torno a lo que implica este día, en torno a lo que implica la violencia contra la mujer y cómo podemos comprometernos para hacer más en este sentido. Estamos felices de poder abrir a la comuna y a todas las comunas de la región multipoletana con las cuales estamos trabajando este espacio para poder escuchar y en conmemoración en un día tan especial como es el día en que se saliera la violencia contra la mujer, un día 25 de noviembre, estamos entonces todos juntos para conmemorar un día tan relevante para todas las mujeres. Estamos hoy día en esta actividad en un gran festival cultural donde nos hemos sumado varias organizaciones y la idea es empezar a recuperar los espacios públicos con cultura, con arte y principalmente con la participación de las vecinas y los vecinos. Hoy en día le hemos colocado este primer festival cultural Juan Radrigan en homenaje a un tremendo vecino de nuestro barrio que falleció hace algunos años, un tremendo dramaturgo de acá que siempre estuvo mirando a este pueblo pobre que camina muchas veces de manera invisible por nuestras calles. Va a haber teatro, circo, música, muralismo, olla común, tan ricos los porotos y la idea es eso, compartir en comunidad, pasarlo bien, compartir un espacio de cultura de entretención y también, por qué no, una mirada crítica a la sociedad. Para mí este barrio ha sido siempre mi vida, digamos, desde la niñez y ahora que somos adultas mayores es como una forma de retribuir y de mantenernos aquí en este barrio. Somos voluntarias acá en la sede y somos personas adultas mayores y esto para nosotros es una ayuda también para ocupar nuestro tiempo y mantenernos ocupadas y bueno, y cooperar y ayudar para las personas que lo necesitan. Es un voluntariado que uno lo hace feliz y contenta. hoy estamos aquí en una celebración tremenda que hemos querido hacer con un carnaval precioso con colaboración también de la UTEM. Acá tenemos alrededor de 2.500 personas, fueron las asistentes y solamente artistas locales. Esta actividad comenzó hace varios días atrás y nos dedicamos a hacer un puerta a puerta para informarle a los vecinos de la actividad que tenemos hoy día. También se invitaron varios grupos, organizaciones culturales de varias comunas. Hoy día estamos todos, pero fascinados con este hermoso carnaval que tenemos y celebrando nuestro aniversario número 38 de la Comuna de La Ventana. Y hemos estado compartiendo un lindo evento, un lindo evento que se está haciendo ahora acá en el sector nororiente y hemos tenido una cantidad de bandas, pasacalles, batucadas, preciosas, que han expuesto a la gente realmente muy entusiasmada para toda la gente que ha trabajado aquí y por todo, feliz de estar acá y que se repitan estas lindas actividades también en distintos sectores de nuestra comuna. Dentro del carnaval, del recorrido del carnaval que se efectuó por San Miguel, Joaquín Eduardo Arbello, Aníbal Uneus, Gabriela Figueroa, hubo más o menos como 10 bandas, 600 personas participaron y muchos colores, mucha alegría, mucha intervención con el ánimo de las personas, ahora quedaron todos full de energía y eso se agradece porque en realidad en los momentos que estamos viviendo estamos súper enrollados en nuestros problemas y esto lo aleja de todo. y esto nos vemos en el próximo ¡Gracias por ver! 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 Se convocan a actores territoriales, también agentes culturales autónomos y es una forma de reconocer el trabajo del agente cultural territorial, pero también perfeccionarlo a través de la propia gestión que puede proporcionar la misma universidad. Este curso se crea a partir de los laboratorios de gestión cultural territorial, se levanta las necesidades culturales y de conocimiento de todos los participantes de las 22 comunas que nos encontramos trabajando y tiene un énfasis en enseñar sobre conocimientos técnicos básicos de la gestión cultural. Estuvimos acá en un lanzamiento con gente de 22 comunas que están ligadas a la cultura de manera institucional y también autogestionada. Fue muy hermoso porque pudimos compartir relatos y canciones. Creo que es muy importante que se realicen estas instancias de reflexión sobre el trabajo, lo que significa ser un gestor cultural, una gestora cultural. Yo creo que lo más valioso es que pueden ver que tal vez en lugares tan distintos a su comuna hay gente que está experimentando la misma realidad, los mismos problemas, deseando lo mismo, en el fondo transformar tu entorno a través de la educación, el arte y la cultura.